La tormenta tropical Fernand azotó la zona noroeste de México y principalmente Nuevo León causó estragos. Se realizaron múltiples rescates de personas atrapadas en ríos, avenidas y casas debido a las fuertes corrientes registradas, como fue el caso de este hombre de avanzada edad a quien Protección Civil lo rescató de su casa. Y estos tres hondureños quienes estuvieron a punto de morir arrastrados por el caudal de un río. ¡Ahí van los chalecos! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! Yo me confié que el río no iba a crecer de esa manera. Y estaba dormido yo y cuando ya me levanté ya estaba demasiado tarde. Además, el rescate de una familia completa en donde se encontraba un bebé se llevó a cabo durante la noche luego de quedar a la deriva en una calle. Las precipitaciones que fueron de manera constante e intensas también provocaron que los arroyos que cruzan la ciudad se desbordaran, por lo que más de 250 personas tuvieran que ser desalojadas de sus hogares. Pues bueno, se les estuvo avisando, pues tenemos ahorita, se estuvo dando un perifoneo lo que es aquí en la periferia del Arroyo. Y pues bueno, también se estuvo cerrando lo que es la lateral del mismo. Y pues bueno, existen más de 810 elementos de San Nicolás, entre policías, lo que es la gente de movilidad, servicios públicos, protección civil y bomberos. Algunos otros desafiaron la fuerza de la naturaleza para poder tener una fotografía del recuerdo ante las impresionantes olas que se formaban en las calles. Decenas de albergues abrieron para cobijar a los damnificados. Durante la mañana de hoy comenzaron las tareas de limpieza en las principales avenidas. Protección civil dijo que la tormenta tropical Fernand superaría las lluvias registradas en el 2010 por el huracán Alex, lo que complicaría aún más la situación. En Monterrey, México, Israel Vita, Primer Impacto. Gracias por ver el video.